¡Shh! 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 Silencio. Silencio. ¡Ay, qué bendición este silencio! Mi cielo, sabes que a veces he pensado en matar a esa familia de trogloditas. ¿Puedes creer que Ivana canceló la tarjeta de crédito que pude conseguir en el banco? Calma, calma, calma. Sé que está siendo difícil para ti. No, difícil no. Tengo una mano atrás y otra adelante. Vamos a volver a la sala, vamos. No nos podemos exponer. Nos vemos en la cabaña mañana. Mañana no. Mañana tengo que entrenar a Leandro. ¿Sí? Me cambias por un imbécil con uniforme de fútbol, ¿eh? ¡Business, mi amor! ¡Business! ¡Business! ¿Crees que pasaré el resto de mi vida dependiendo de las migajas que el asno me está dando? ¿Qué cosa? ¿Estás loca? ¿Y todo esto? ¿Son migajas? ¿Qué es esto, mi cielo? ¿Qué es esto? De oro, suizo. Pero qué chantajista eres. Eres una bandida. ¿A las cuatro? A las cuatro en punto. Perfecto, mi amor. Gocen que su fiestecita va a durar poco.